Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En Esneradio te invitamos a escuchar al licenciado en teología, Salvador Melara, expastor convertido al catolicismo, en el programa Fe y Razón, un programa que confirma la verdad de nuestra fe. A continuación. Muchas gracias queridos amigos por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Este día vamos a hacer un alto en las enseñanzas que hemos estado impartiendo durante las últimas semanas para darle lectura y respuesta a algunas preguntas que se me han hecho llegar y que es importante que podamos responderlas porque son dudas que son muy válidas. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas y que es necesario que estas inquietudes puedan ser resueltas. Yo le invito a mi querido hermano que si usted tiene preguntas para su servidor, usted pueda llamar a la oficina de Esneradio y de esa manera usted pueda formular su pregunta. Usted diga que la pregunta es para el programa Fe y Razón, conducido por Salvador Melara, y los hermanos de Esner van a hacerme llegar a mí esas preguntas para que yo pueda responderlas en programas posteriores. Vamos a procurar estar haciendo cada cierto tiempo un segmento de preguntas y respuestas. La primera pregunta que vamos a tratar de responder, que vamos a responder, dice de la siguiente manera. ¿Qué diferencia hay entre ser católico y ser cristiano? Mis queridos hermanos, ya en otra ocasión he comentado con respecto a esta forma de pensar que se maneja actualmente. Hay una como una separación, una división que los protestantes han hecho entre el católico y el cristiano. Ya he comentado que cuando se hacen las invitaciones en los diferentes movimientos protestantes, siempre dicen a todos los hermanos y amigos. Ya he explicado que la palabra amigo para ellos, ahí nos incluyen a nosotros, es porque a nosotros no nos consideran sus hermanos. Entonces ellos hacen una división entre hermanos y amigos, porque ellos dicen que los católicos no son sus hermanos, porque los católicos son inconversos. Entonces también ellos han inventado, o mejor dicho, ellos se han apropiado de la palabra cristiano, haciendo una separación de la palabra católico, diciendo ellos son católicos, nosotros somos cristianos. Pero hay que entender qué significa la palabra cristiano. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Ahora hay que ver si realmente es válido que los protestantes apliquen la palabra cristiano para ellos mismos. Porque si hablamos que ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, entonces como protestante se tiene un problema. Porque cuando yo era protestante yo decía, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Pero si leemos bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo fundó una iglesia, primer lugar. Segundo lugar, Él no fundó muchas iglesias. Él solo funda una sola iglesia, que es la iglesia católica. Entonces, para poder ser un cristiano de verdad, uno tiene que seguir a Cristo dentro de la iglesia que Cristo fundó. Jesús no vino a poner una fe así, a lo loco, como decimos. Bueno, ahí cada quien crea como le dé la gana, con solo que crea, ya usted ya se salvó, ya usted es cristiano. Porque entonces Santiago se equivocó en este aspecto. Pero no se puede equivocar Santiago, porque cuando él escribe esto, lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Dijo claramente, Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por mis obras, porque no solamente es cuestión de creer. Él dijo claramente, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente de venir y sentarme y decir, yo creo en Cristo, ya con eso es suficiente. No, Cristo funda una iglesia. Al fundar la iglesia, en la iglesia deposita y deja los sacramentos, que son los signos visibles que nos van llevando, van encaminando nuestra vida para llegar a obtener la salvación. Entonces, para ser un verdadero cristiano, se tiene que seguir a Cristo en la única iglesia que Cristo fundó, o sea, la iglesia católica. Mi querido hermano, usted no puede ser cristiano, usted no puede decir que sigue a Cristo, si usted está viviendo en desobediencia a las palabras de Cristo. Cristo le dijo claramente a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, es necesario, para poder salvarse, y así lo enseña el catecismo, así lo enseña la doctrina, pertenecer a esta iglesia que Cristo fundó. Claro que hay gente que va a obtener la salvación sin haber estado dentro de la iglesia, pero el catecismo también nos habla que los que no conocieron, los que sin culpa, no conocieron la iglesia católica como sacramento universal de salvación, pero vivieron de acuerdo a los mandamientos de Cristo, pueden alcanzar la salvación. Pero para poder obtener esa salvación que se obtiene a través de comer el cuerpo de Cristo que da vida eterna, es necesario estar en la iglesia católica. Así que usted no puede ser un cristiano de verdad, si usted está caminando en desobediencia. Usted no puede decir, yo soy cristiano, pero no en la iglesia que Cristo fundó. Eso es completamente imposible, mi querido hermano. Usted tiene que ser un verdadero cristiano siguiendo a Cristo en la única iglesia que él fundó. Por lo tanto, el término cristiano para referirse a los protestantes es equivocado. Hay muchas maneras, ahora se ha inventado algunas frases para suavizar un poco, dicen algunos, pero el catecismo habla, y es muy claro el catecismo cuando habla acerca de la herejía, habla acerca del sisma, dice claramente que el hereje o la herejía es el que niega de una manera perspicaz, no sé ni cómo, ya no tengo ni la frase ahorita en mente, pero dice que el que niega las verdades, niega la doctrina católica de manera terca, de manera, cómo decirle, pues ya con alevosía, esa persona ha caído en herejía. Todo el que niega pertinazmente la doctrina católica es un hereje. El sisma es el que se separa de la iglesia, el que se separa de lo que Cristo fundó, de la iglesia que Cristo fundó. Entonces, los términos que se han usado siempre han sido hereje, han sido sismático. Luego, el término que se utilizó también como protestante, refiriéndose a los que protestaron de la autoridad puesta por Dios a través del Papa, a través de la iglesia, por eso se llaman protestantes, pero no se les puede dar el término cristiano, porque el término cristiano es para los que siguen a Cristo y no se puede seguir a Cristo en rebeldía con la iglesia que Cristo fundó, porque al estar en rebeldía con la iglesia que Cristo fundó, se está en rebeldía contra Cristo mismo que fundó esa iglesia. Entonces, no utilice el término cristiano para referirse a los protestantes. Llámenles con el nombre que les corresponde, protestantes. Ese es el verdadero nombre. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿por qué dicen que los santos están vivos? El único que está vivo es Dios, que resucitó al tercer día. Es un Dios vivo. Esta frase, mi querido hermano, o esta pregunta, viene de una persona que no conoce ni la palabra de Dios, mucho menos conoce la doctrina católica. Los que no son católicos, los protestantes, ellos siempre cuestionan a la iglesia, porque la iglesia ha reconocido las virtudes de estos hombres y mujeres a los que se les ha llamado santos. Que los santos no es que la iglesia los haya fabricado santos o que la iglesia se los haya inventado. La iglesia solo reconoció que esta gente fue santa. O sea, ellos fueron santos desde su vida, su vida terrena. Y la iglesia lo que ha hecho es reconocer sus virtudes de santidad. Ahora la pregunta que dice acá, ¿por qué dicen que los santos están vivos si solo Dios está vivo? Mi querido hermano, usted no ha leído la Biblia, porque la palabra de Dios es bien clara. Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para él todos viven. Y no le voy a dar la cita bíblica, porque se supone que usted conoce más la Biblia que nosotros. Entonces usted tiene que saber a dónde dijo Jesús ese texto. Pero claramente dice Jesús que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para él todos viven. Así que si Jesús dijo que para él todos viven y claramente la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí es donde nosotros hemos entendido y la iglesia ha enseñado por dos mil años que los santos están vivos y que los santos pueden interceder delante de Dios, porque en el segundo libro de los Macabeos aparece Jeremías, aparece el sumo sacerdote Onías, donde ya habían fallecido, pero los mira Judas Macabeo orando por el pueblo, intercediendo por el pueblo. Claro, un protestante no va a aceptar este libro, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones, le han quitado este libro a su Biblia, haciéndole creer que no son inspirados. Cuando San Pablo dijo toda la escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, versión griega septuaginta, que incluía estos libros. Así que esos libros sí son inspirados y ahí aparece Jeremías y Onías intercediendo por el pueblo cuando ya estaban fallecidos. Así que Dios sí es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, porque para él todos viven. Así que los santos, mi querido hermano, sí están vivos. Luego tengo otra pregunta que dice, ¿de qué manera salvamos nuestra alma? Cuando uno quiere salvarse, uno busca vivir bajo la voluntad de Dios. Hay lineamientos, para eso están los mandamientos. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba creyendo en el Mesías que vendría, pero guardando los mandamientos. En el Nuevo Testamento nosotros nos salvamos creyendo que Cristo es el Mesías y guardando los mandamientos. O sea que los mandamientos siempre hay que guardarlos. La ley está dividida en el Antiguo Testamento en dos partes, la ley ritual y la ley moral. La ley ritual ya quedó abrogada, ya quedó derogada, ya quedó cumplida. La ley ritual eran los corderos, los sacrificios, la sangre, las ofrendas, todo eso ya quedó cumplido en Cristo. Cristo se ofreció como el Cordero de Dios que quitó el pecado de una sola vez y para siempre. Pero la ley moral, los mandamientos, esos siguen aún vigentes. Entonces, al cumplir los mandamientos, uno puede lograr tener la vida eterna. Y recuerde que parte de esos mandamientos es estar dentro de la iglesia, recibir el cuerpo de Cristo, vivir en gracia de Dios. Recuerda que cuando usted ha leído aquel pasaje del joven rico, muchos de nosotros hemos cometido el error. Yo cometí el error en cierto momento de condenar al joven rico porque hemos leído ese pasaje de corrido y hemos malinterpretado el texto haciendo creer de que el joven rico se condenó. La Biblia no dice que se condenó. Es más, tampoco la Biblia dice que después regresó para ser discípulo de Cristo. No sabemos quién era ese joven rico para estarlo mandando al infierno. Lo que ocurre con el joven rico fue que llega a donde Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? En primer lugar, hay que entender que cuando este joven le dice esa pregunta, todavía no existía la iglesia. Por lo tanto, todavía no se podía comer el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús le dice un judío a otro judío. Entendamos que aquí estamos hablando de un contexto judío. Le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le responde, guarda los mandamientos. Dejemos ese pasaje hasta ahí nomás. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús lo dice claramente, guarda los mandamientos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para salvar mi alma? Guardar los mandamientos. Y sabe que el joven rico le pregunta, ¿y cuáles mandamientos? Y Jesús le denumera una lista, este, este, este y este. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del joven rico? Si eso los he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese hombre pues estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Qué tengo que hacer para salvarme, para tener vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya los guardé. Entonces, ¿qué más me queda? Jesús le dice, ahora si quieres ser perfecto, tú ya te salvaste. Tú ya guardaste los mandamientos. Pero si quieres algo más, si quieres perfección, sígueme. Deja todo y vámonos. Pero él no quiso hacer lo que hicieron los demás, de dejarlo todo para ir en pos de Jesús. Al menos, no lo quiso hacer en ese momento. Porque no nos dice el texto bíblico si después regresó. La Biblia, la historia, tampoco. O con la tradición, no nos dice si después este muchacho con el tiempo regresó. O ya cuando ya la iglesia estaba funcionando, ya con los apóstoles, este muchacho pues se convierte a Cristo. No nos dice nada. Por eso no nos podemos atrever a condenar a este joven. Lo que está diciéndonos Jesús es bien claro. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Guarda los mandamientos. De esa manera nosotros caminamos con un solo objetivo, buscar la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego viene una pregunta que es una pregunta muy complicada, porque esta es la situación de muchas personas que viven en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, a nivel latinoamericano. Y este es un problema que se ha dado en los últimos años, problema de inconversión en su debido momento y que ahora están sufriendo las consecuencias de su inconversión. Dice la pregunta, ¿cómo hacer para poder comulgar? Vivo con una persona casada 30 años, viviendo solamente con el matrimonio civil. No me dice esta persona si alguna vez estuvo casada por la iglesia católica. No me dice si esta persona está viviendo en segundas nupcias. Solo dice que vive con una persona casada. Yo entiendo que una de estas, la otra persona es la que estuvo casada por la iglesia y tienen 30 años viviendo en fornicación. Hay que hablar las cosas como son. Y le voy a explicar, no fornicación, adulterio. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando uno recibe el sacramento del matrimonio y por alguna razón se separa, la palabra de Dios, San Pablo dice claramente, si se separa, pues sepárese, pero quédese solo, quédese soltero. No puede volver a casarse porque ya recibió el sacramento del matrimonio. Entonces, si esta persona hace un caso de anulación y se comprueba que realmente nunca hubo un matrimonio, por algunas circunstancias, puede obtener una anulación. Pero en la mayoría de casos, cada quien va consciente. Por eso es que el sacerdote le pregunta a uno, ¿vienen libremente? Si uno dice no, entonces ese matrimonio no es válido. Nunca va a poder ser válido. Yo tengo un amigo que le embarazó a su novia, estoy hablando hace como unos 30 años, embarazó a su novia y él lo casaron por la iglesia. Pero cuando él va a casarse por la iglesia, pues él estaba casándose con la novia a la par y el suegro apuntándole con una pistola para que se casara. El suegro literalmente llegó con un arma a ponerle el arma en la cabeza y decirle te casas con mi hijo, te mato. Y él tuvo que casarse con su hija, por eso ese matrimonio no es válido, porque él se casó coaccionado, porque si no lo hacía, pues su vida corría peligro. Pero fíjese qué terrible situación el hecho de haber caído en un pecado de fornicación con la novia que vino el resultado de un embarazo y vino ahora este suegro violento a obligar a casar a esta persona cuando realmente ellos no tenían quizás la intención de casarse. Bueno, una historia larga de este mi amigo que ya pues él al final se separó de esta muchacha y parece que sí le anularon ese matrimonio. Pero igual él no vive una vida tampoco de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero la pregunta volviendo al tema. ¿Cómo hacer para comulgar? Vivo con una persona casada. Si vive con una persona casada y quiere comulgar, mi querido hermano o hermana, usted lleva 30 años viviendo así. Y si esa persona casada nunca ha intentado hacer un caso de anulación de su matrimonio, entonces usted está en adulterio. El adulterio es condenado en la palabra de Dios. Es un pecado mortal que le va a llevar a la condenación. Si usted quiere salvarse, usted tiene que terminar esa relación. Sí, pero son 30 años viviendo así. Son 30 años que lleven adulterio. Dele bendita gracias a Dios que no se ha muerto todavía porque si no ahorita usted estuviera en el infierno, mi querido hermano o hermana. Porque Dios ha tenido misericordia de darle la oportunidad de estar escuchando todavía esta respuesta. Y a lo mejor se lo han dicho muchas veces. Si usted no deja esa situación, no deja ese pecado, se va a condenar. Hay mucha gente que dice sí, pero son 30 años, son hijos. Pues está bien, quédese con su persona con la que vive, que ha vivido 30 años y que no quieren estar en gracia de Dios. Está bien, quédese, disfrute el último año que le queda de vida porque el infierno va a ser toda la eternidad. Y allá pues se va a estar lamentando lastimosamente. Allá va a ser demasiado tarde para un arrepentimiento. No se va a poder arrepentir. Por eso yo siempre digo esta frase. Es mejor llorar un rato que llorar toda la eternidad. Así que si usted quiere comulgar, usted tiene que platicar con esa persona y decirle, bueno, mire, de todos modos, tenemos 30 años viviendo juntos. Ya nos acostumbramos a vivir juntos, pero definitivamente no podemos seguir viviendo maritalmente. Así que pues sigamos viviendo juntos en la misma casa, pero usted en su cuarto y yo en mi cuarto viviendo como hermanos. Y de esa manera, pues nos ponemos en paz con Dios y ahí termina el asunto o una separación. El Espíritu Santo le va a guiar qué es lo que tiene que hacer, pero usted no puede recibir el cuerpo de Cristo viviendo en pecado mortal. Y si usted llegara a morir viviendo en esa situación, lastimosamente, como dice el numeral 1035 del catecismo, lo está diciendo la iglesia y lo dice respaldado con lo que dice la palabra de Dios que no se puede negociar. Dice el numeral 1035 del catecismo, los que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente a sufrir las penas del infierno. Por eso, mi querido hermano o hermana, usted está a tiempo todavía de dejar esa situación. Otra pregunta. ¿Cómo es que Dios es un solo Dios y es Santísima Trinidad? Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es muy fácil de entender. En la palabra de Dios está bien clara la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ya lo hemos dicho en varios programas que la Biblia no es un diccionario para andarle buscando palabras. Pero el hecho de que no aparezca en la Biblia no significa, la palabra en sí, que no exista, que no sea cierta esa doctrina. En cuanto a la Trinidad, en el Evangelio, cuando Jesús es bautizado, claramente aparece donde Jesús desciende al agua, el Hijo desciende al agua, se oye la voz del Padre. Entonces aquí encontramos ya dos personas, el Hijo bajando al agua, el Padre arriba hablando y dice, este es mi Hijo. O sea, el Padre ahora señalando a Jesús como su Hijo. Ahí están ya los dos y dice, este es mi Hijo, el Amado. Y después de eso desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí usted ve que ya están los tres. El Hijo desciende al agua, el Padre habla diciendo, este es mi Hijo. Y luego el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. Tres personas, pero es un solo Dios. ¿Cómo lo entendemos de manera física? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos habla de la sustancia. Dice claramente San Pablo, o la Epístola de los Hebreos, perdón, que Cristo es la sustancia de la imagen de Dios. La sustancia de Dios. Si nosotros hablamos de sustancia, podemos entender la Trinidad con algo muy sencillo. El agua. Usted mire el agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, el famoso H2O. ¿Pero qué es lo que ocurre aquí? Que cuando usted toma el agua en su estado natural, es estado líquido. Pero si a esa agua, usted, a esa sustancia, a esas dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, usted le baja la temperatura a un punto que la temperatura congele, ese H2O se vuelve sólido. Entonces aquí está encontrando un pedazo de hielo, pero que es la misma sustancia de líquido. Es la misma sustancia, solo que hoy está duro, en forma de hielo. Pero si ahora usted viene y le aplica temperatura alta, eso empieza a evaporarse, y ese vapor, ese humito, sigue siendo H2O, solo que ahora se encuentra en estado gaseoso. La misma sustancia en tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso. La misma cosa, si lo queremos interpretar de esa manera, funciona para Dios. Es el mismo Dios, la misma sustancia divina en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y San Juan lo comprueba claramente, donde dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice claramente que el verbo, que es Cristo, estaba con Dios, el verbo, que es Cristo, era Dios, pero después dice que el verbo, que es Dios, se hizo carne. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, en el vientre de María, se hizo carne. Entonces ahí encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer la última pregunta, porque ya nos quedan dos minutos. ¿Qué debe de hacer un hermano para que siga su matrimonio? Ella es cristiana y él es católico, pero están casados por la iglesia. Volvemos al mismo punto. Un hermano cristiano, o sea, es protestante. Él es católico. Ya hemos comentado en otros programas que este es un problema para los católicos, casarse con personas que no comparten su misma fe. Ahora, si esta persona está casado con alguien que no comparte su fe y de esa manera quiso casarse sabiendo que no iban a compartir su fe, pues qué más le queda más que solamente soportar las consecuencias de la decisión que tomó su esposa, su cónyuge, en una congregación y usted en la iglesia católica. ¿Qué más le queda? Sus hijos viviendo una confusión, porque papá va a una, mamá va a la otra. Papá dice que sí, mamá dice que no. Papá me quiso bautizar, mamá me dijo que eso no era válido. Papá va a misa, mamá dice que hay que ir al culto. Entonces los hijos crecen ahora bajo un agnosticismo que dicen, no, ni uno ni otro, yo mejor me quedo aquí sentado en mi casa, ¿para qué voy a ir a la de mi mamá, para qué voy a ir a la de mi papá, si los dos dicen que cada quien está equivocado? ¿Qué más pueden hacer más que solamente cargar con la cruz del error cometido por no haberse casado en la misma fe, sino que haberse casado en yugo desigual? ¿Qué más les queda? ¿Qué más les puedo decir? Pues ni modo, y siga rezando, el que es católico, siga rezando por la conversión a la fe católica de su cónyuge y dele buen testimonio de vida como cristiano y en la medida de lo posible prepárese bien en su fe para poderle responder y aclarar las dudas que tiene como protestante. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en sintonía de Fe y Razón y con la ayuda del Señor nos escucharemos en nuestro próximo programa. Te invitamos a que sintonices el próximo programa Fe y Razón con el licenciado en Teología Salvador Melara aquí en ESNE Radio más que una estación, una conexión con Dios. EGHON TAN AYON Gracias por ver el video.